Bitch, 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 shit Ok, 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 ok Unicate, bitch, bitch No están adelante en el beef, llevan cien soldados Yo te volqué el bolo, primo, que hiciste soldado Ey, you know what I'm about Fui con dos goons, volví con una bitch a cada lado Primo, no vayas al barrio contando esa shit Hazte uno de estos y guardate uno pa' ti A vosotros os llevaban a clase de esquí Nosotros éramos niños, pero es que es que Tengo una puta en cada código postal Ey, y en el fondo me da igual Ey, tengo una puta en cada código postal Y en el fondo me da igual, todo va a acabar mal Ey, estoy caliente como un GTI, caja 3 Me dices solo de escuchar tu voz, me voy a correr Ey, y va, me siento a tardar 9-5 después de volver Solo se me ve los subestinos Cuando llevo puesto palestino Esa mierda que fumo el huele a pino Tú me voy a comprar el huele a chino Ropa y puta de Instagram Dinero y hierba en el desván Piso de protección oficial Loco, dame una señal y lo vamos a hostilar Yeah, yeah Sabes que esta mierda vale dinero Vengo de cuatro caminos para comerme lo bueno Montelo lleno, tu conejo te lo pongo relleno Aunque me tire, ahora no puedo, estoy haciendo dinero Montar una rama, estoy de vintage Dispuesto a mi puesto pa' chulear, ¿cuál es tu swag? Quiere sirenita y tiene una rama Mi tiburón no me cuenta el car Saco lo neto y separo la casa Aquí no hay paz Sé que me dice que me quiere ver Pero yo lo sé que me viene a oler Soy un perro viejo loco No pregunto por saber Aquella noche tú estabas todo alquiler Si no sabía que iba a pasar Yo fumando marihuana y jodiendo más Con fulana de colores como el cristal En la piscina con tus renas llenando el jazz Si no sabía que iba a pasar Yo fumando marihuana y jodiendo más Con fulana de colores como el cristal En la piscina con tus renas llenando el jazz Solo se me ve los otros destinos Cuando llevo puesto palestino La mierda que fumo huele a pino Tú me iba a comprar algo en el chino Ropa y putas de Instagram Dinero y hierba en el desván Piso de protección oficial Loco dame una señal y lo vamos a hostilar Bici, 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 bici Gracias.